Pasaron más de quince años cuando compuse el corrido Un caso quedó pendiente, escuchen lo sucedido En un pueblo en Sinaloa Abulla estación el pueblito Cinco días solo pasaban de abril del ochenta y seis Llegaron de madrugada burlándose de la ley Diciendo que eran judiciales y así poderlo aprender ¿Cuáles fueron sus palabras las que al último le hablaste? Francisca siempre recuerda, corre a avisarle a mi madre Desde ese día hasta la fecha entre ti ya nada se sabe Raúl Arredondo Mesa ¿Cuáles serían los motivos? Solamente tú lo sabes y también los asesinos Mucho tiempo te buscaron tu esposa y también tus hijos Tu familia aún sigue triste Siempre te están recordando Cualquiera que sea la causa pa' que te hayan secuestrado Le piden a Dios del Cielo que ya te haya perdonado Las piedras de Amaculín Las piedras de Amaculín ¿Dónde eras nacido y criado? El espinal Sinaloa ¿Dónde quedó tu ganado? Y todas estas mujeres tu recuerdo traen grabado Es muy triste no tener Una tumba pa' llorarte Así les pasa a tus hijos y a mujeres que dejaste a mí Leares de amistades nunca podrán olvidarte La tumba pa' llorarte O sun cerro está casal A la tumba pa' lloreffective La tumba pa' llorarte ¿Dónde estarán son las preguntas por sa'r Una tumba pa' llorarte O c Ya te voy a. Gracias por ver el video.